Bueno, hola a todas, todos, todes, nos da muchísimo gusto pues contar con su presencia y contar también con la presencia de nuestros invitados el día de hoy. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos nombrado Desaparición Forzada y Acción Colectiva, Construcción de Esperanza en Contextos Violentos. Nos parecía muy importante pues Octavio y yo que andábamos ahí gestionando este espacio, imaginándonoslo, pues tener este diálogo de voces pues que se han dedicado a trabajar el tema de desaparición desde distintos ámbitos, desde la academia, desde el acompañamiento jurídico, desde la historia y creemos que esta construcción sobre la desaparición nos puede también seguir ayudando pues a entenderla y también a tomar acción para prevenirla y para exigir a las autoridades y al Estado lo que le corresponde frente a la crisis de desaparición que vivimos el día de hoy. Mi nombre es Alexia, me da mucho gusto recibirles y contar con la presencia de nuestros invitados. En este conversatorio lo que estaremos haciendo, bueno cada uno contará con y una, contará con 15 minutos de tiempo para compartir sobre su experiencia, sus investigaciones, lo que vengan a compartir y yo les estaré presentando antes de darles uso de la voz. Entonces vamos a empezar con Gustavo, Gustavo Urbina Cortés, es licenciado en Ciencia Política por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colmex y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es director de la revista Estudios Sociológicos de esta institución. También es autor del libro Ficciones Democráticas, un estudio sobre desigualdades sociales tornadas en asimetrías políticas. Sus líneas de investigación giran en torno a la acción colectiva, los procesos de participación y de movilización social. Gustavo, nos da muchísimo gusto contar con tu presencia y te vamos a estar escuchando por aquí. Muy buenos días a todos, todas y todes. Es un placer poder estar por aquí y quiero iniciar agradeciendo no solamente la presencia de quienes nos acompañan del otro lado de esta mesa, sino también la atención y el esfuerzo que Octavio y Alexia han realizado para poder contar con este espacio. Y quisiera aprovechar, digamos, este tiempo para iniciar una conversación con una forma, digamos, muy particular de aproximarse o de tratar de abordar el desafío de problematizar y de analizar, pero también de reflexionar sobre los retos que implica la enorme problemática de la desaparición, de la violencia y del desplazamiento forzado que tiene lugar en nuestro país desde hace ya prácticamente más de dos décadas. Y la manera de hablarles a partir de esta mesa va a ser fundamentalmente a partir de una aproximación que yo traté de iniciar justamente durante el periodo de la pandemia y donde el objetivo de este trabajo, que es un trabajo que de hecho no me he animado a publicar de manera académica, sino hasta tratar de establecer un marco de reflexión mucho más nutrido, no solamente con la visión de los colegas que participan en la producción y difusión del conocimiento, sino también con personas que participan en las colectivas, en los contingentes, pero también en otras trincheras de apoyo para brindar apoyo y acompañamiento a las personas que están en labor de búsqueda de personas, de familiares, de amigos o de amigas que han desaparecido. Este trabajo quiero, digamos, comenzar situándolo, es un esfuerzo, de hecho es la manera en como yo entré formalmente o manifesté mi interés por tratar de problematizar el problema de la desaparición forzada en México y la primera exploración, la que quiero contarles es que yo la empecé más o menos en el año, a finales del año 2020, principios del año 2021, todavía en el contexto de los estertores de la pandemia, de las afectaciones que esto había tenido en muy distintos planos de nuestra vida social. Y para esto elegí valerme de una red de conocidos, de conocidas, de familiares que habían estado vinculados a esta problemática en un contexto muy particular como es el estado de Guanajuato. Y vale la pena situar a Guanajuato porque es un caso, es un contexto, un entorno emblemático de la gran problemática que se vive hoy en día a nivel nacional y que probablemente sirva para repensar otro tipo de experiencias y de escenarios como los que se repiten en Jalisco, en Tamaulipas y Estado de México en forma magnificada, pero que también no deja de aquejar otros contextos como Yucatán con el caso de la desaparición de infancias que sobre todo afecta a las niñas o contextos como Puebla o Querétaro en los que también hay no solamente un problema de número, sino un problema de ausencias. ¿Y por qué empecé a introducirme en este tema? Porque uno de los grandes dilemas que a mí me aquejaba desde el punto de vista académico y en el interés sobre la acción colectiva, es la necesidad de pensar que el activismo a menudo surge de una disrupción o de una insatisfacción y esta disrupción o esta insatisfacción no solamente supone la expresión de un agravio a partir de canales de movilización, sino que a menudo supone para la mayoría de los casos o para una buena parte de las personas que sienten compelidas a la movilización social una forma de interrupción o de ruptura de su vida social. Y lo que me interesa plantear hoy en día es que el problema de la desaparición es una cuestión muy obvia, pero que por obvia que sea, no permite ver a nuestras autoridades ni necesariamente a todos los actores que coparticipan de esta discusión como un problema público, porque la desaparición no es solamente un problema que afecta a individuos o a personas que quedan en condición de deudos o de familiares en condición de activación. Se trata fundamentalmente de una problemática que lo que hace es dislocar familias que lo que hace es desgarrar comunidades y que lo que hace es interrumpir el curso de vida de otras personas, que de existir condiciones en donde prevalezca la justicia, donde no prevalezca la impunidad y donde las autoridades fuesen eficaces, no se verían la necesidad de hacer la labor que el Estado tendría que estar llevando a cabo todos los días de manera eficaz. Guanajuato, como ustedes saben, ha sufrido un incremento dramático en las desapariciones paralelo al aumento de la violencia y la actividad de grupos criminales. Por ejemplo, nada más para darnos una idea, en el año 2020 en el que yo traté de iniciar mi investigación, hubo dos homicidios al día reportados, los cuales ilustran parte de la gravedad de la situación. Hasta el 16 de mayo del 2023, Guanajuato registraba un total significativo de desapariciones de poco más de 15 mil desapariciones acumuladas desde 1964. Los municipios con el mayor número de casos acumulados eran León con 369, Irapuato con 354 y Celaya con 333. Números que además reflejan un incremento significativo en la extensión de la violencia y del enfrentamiento que hay entre distintos grupos criminales, como es el cártel Jalisco Nueva Generación u otros grupúsculos que están operando en distintas zonas del Estado de Guanajuato. Pero además es un problema que, como bien sabemos, se ha incrementado desde el año 2015, alcanzando un pico muy significativo en el año 2019, con la ocurrencia de 507 casos de desaparición. Este periodo es además importante no solamente por la ineficacia de quienes han estado colaborando en la labor de las fiscalías, sino porque también demuestra cómo la configuración de mecanismos acelerados y efervescentes de la violencia y la disputa entre cárteles criminales suele también configurarse con el desdén y la falta de coordinación de las autoridades en distintos niveles y escalas para atender este problema. Así pues, Guanajuato era un contexto que enfrentaba una crisis forense considerable con hasta 1717 cuerpos que no habían sido reclamados ni identificados, almacenados en instalaciones como el Panteón Forense y Fosas Comunes. Y a menudo, cuando uno conversaba con distintas autoridades, policías, agentes ministeriales, pero incluso personas que trabajaban en las fiscalías, se les solía dar una preponderancia a los números, se les solía dar una preponderancia a pensar solamente en individuos o incluso asumir pre-nociones en las cuales se trataba de cuerpos no reconocidos porque no había ni siquiera quien los pudiera reclamar. Y esta inquietud me llevó a tratar de pensar en una aproximación que a mí me permitiera, más allá de un interés académico, tratar de comprender cuáles son las motivaciones, las circunstancias y las vicisitudes que suelen acompañar al activismo de las personas que se suman a los colectivos y colectivas de búsqueda de personas desaparecidas. Guanajuato es un contexto en el que, por cierto, la Ibero León ha hecho un gran trabajo por tratar de documentar las experiencias que han habido en dicho estado, es un contexto en el que el historial y la cronología de los colectivos se circunscribe con el surgimiento de colectivos como cazadores desde el año 2010 hasta algunos mucho más recientes como es el caso de Buscando en el corazón y Fe y Esperanza alrededor del año 2022. Se trataba pues de un estado que no solamente constituye una zona crítica para tratar de pensar el fenómeno de la desaparición, sino que al mismo tiempo era un epicentro de la configuración de nuevos frentes y de nuevos contingentes para el activismo de las personas desaparecidas. Y a menudo había una insatisfacción interesante en el campo de estudios de la acción colectiva o del activismo vinculado al problema de la desaparición. Se le daba una enorme centralidad a los colectivos, se le daba una enorme centralidad incluso a veces a miradas que tendían a romantizar la propia acción de las personas que se vinculaban en esta forma de activismo y que creían que la única manera de verse compelidas a formar distintas redes o incorporarse a las filas de nuevos grupos de movilización estaba basado solamente en el afrontamiento del duelo. Pero hay otro tipo de consecuencias biográficas. Este tipo de consecuencias biográficas que nos tienen que ayudar a pensar en soluciones y formas de acompañamiento que nos permitan situar en el centro de la discusión y de la formulación de formas de apoyo y de beneficio hacia las familias. Poner en el centro cuáles son estas dobles deudas, estas dobles cargas que distintos hombres y mujeres viven en el día a día tratando de encontrar los restos de un familiar que ha desaparecido. Así, a finales del año 2020 y principios del año 2021, decidí emprender un conjunto de 24 entrevistas, 24 entrevistas que hablan de 24 familias, pero que al mismo tiempo cada una de las voces con las que puede dialogar, en ocasiones por más de cuatro horas, en ocasiones por periodos de sólo 10 minutos porque la entrevista se cortaba por el desbordamiento de las emociones y también hay que decirlo, por mi propia incapacidad y mi inexperiencia para lidiar con un dolor que no me es cercano porque mi forma de aproximarme al fenómeno no deja de ser una forma de aproximación que está alienada por mi condición de una persona que se ha formado en la investigación. Estas 24 entrevistas, 19 entrevistas completas y 5 truncadas, dieron lugar a un material que todavía sigo procesando, que tengo que seguir analizando, que tengo que seguir reflexionando, incluso con otros colegas y en otros espacios como el que tenemos hoy en día, con cerca de más de 153 horas de entrevista compiladas, en donde hay un conjunto de experiencias vitales, pero sobre todo de experiencias familiares que nos hablan no solamente de las bondades o de las áreas de oportunidad que presenta la posibilidad de sumarse a los colectivos de búsqueda, sino de esta doble carga que implica necesariamente el tratar de continuar enfrentándose a la impunidad, a la injusticia y al desdén de las autoridades en distintas escalas. ¿Cuáles son las cuestiones de las que yo les quiero hablar? Las consecuencias positivas del activismo biográfico ligado al activismo de búsqueda han sido muy ensalzadas en una mar de artículos que se han producido a lo largo de los últimos 14 o 15 años. La posibilidad de generar cadenas para el afrontamiento del duelo, la posibilidad de generar recursos que permitan un mayor acompañamiento, justamente para los procesos simbólicos y los procesos logísticos de la identificación de fosas y de cadáveres. Pero aquí hay cinco elementos sobre los que a mí me interesa llamar la atención para tratar de pensar no solamente lo que podemos hacer desde la academia, sino lo que podemos hacer desde otro tipo de trincheras para lograr la colaboración, el acompañamiento y el fortalecimiento de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cuál es la primera consecuencia de la que quiero hablar? Primero, la doble carga, la pérdida del ser querido y la dislocación familiar. En una buena cantidad de los relatos conjuntados a lo largo de estas 24 entrevistas y de otras reflexiones surgidas acerca de otros familiares y de otras personas conocidas, se sabe que una de las consecuencias que tienen las familias que han sido dislocadas por el fenómeno de la desaparición tienen que ver con problemas, por ejemplo, de alcoholismo para tratar de afrontar el problema de erosión y de desgarramiento que tienen las familias una vez que se suscita la pérdida del familiar desaparecido. Problemas de depresión, problemas de negación y problemas de abandono escolar, porque nuevamente este problema no solamente es un problema de las madres o de los padres en la búsqueda de sus hijos, sino que es un problema que se afronta con una dimensión de carácter familiar. ¿Cuáles son otras de las consecuencias importantes que a veces solemos desdeñar, no solamente desde el lenguaje académico, sino desde el trabajo de acompañamiento? El deterioro de la salud física y mental. Si bien estas entrevistas fueron llevadas a cabo durante un contexto que además exaltaba y extenuaba las condiciones de desgaste físico y emocional dado el contexto de la pandemia, habría que recordar que una buena parte de estos hombres y mujeres no se pudieron dar el tiempo de hacer un confinamiento desde casa o de llevar a cabo su actividad día a día por las plataformas de mediación digital. La caída del cabello, la aparición de nuevas enfermedades nerviosas, el deterioro del sueño, el agotamiento físico y un conjunto de males que han derivado incluso en condiciones de hospitalización o deterioro crónico del sistema inmunológico, son parte también de los problemas que enfrentan algunas de las personas que están no solamente al frente, en la vanguardia de la búsqueda de fosas, sino que también se han presentado estos problemas a nivel familiar. Por cada madre, por cada hermana y a veces también por cada padre que sale del hogar, no solamente hay un descuido de hijos menores, de hermanas, de hermanos, sino también de otras tareas de cuidado que ustedes saben que también forman parte de la reproducción social básica del hogar. Otra de las consecuencias importantes sobre las cuales vale la pena hablar es el deterioro del entorno relacional, el problema de la marginación comunitaria, de la estigmatización, no solamente por el tema del distanciamiento moral de si tu hijo o hija desapareció, es porque seguramente andaba en malos pasos, sino también por un problema de desintegración familiar y de aislamiento. De los 24 testimonios y de los otros testimonios referidos de manera indirecta, al menos una de cada dos personas reportaba tener problemas de separación, de divorcio, de abandono de la pareja, de marginación por parte de algunos familiares cercanos, justamente para tratar de establecer un distanciamiento frente a un problema y tener una vía de resguardo sobre la integridad familiar. Hay desvinculación laboral, hay una enorme pérdida del empleo, lo cual lleva a otras dos consecuencias con las que quiero cerrar para no extenderme en el uso del tiempo. La erosión del capital económico, la quiebra de negocios, la pérdida patrimonial, que está vinculada a prácticas de empeño, venta y desposesión de bienes para financiar los mecanismos de búsqueda a falta de apoyo de otras instituciones o organismos de la sociedad civil. La interrupción de trayectorias formativas o laborales, porque esto implica que si de por sí tenemos un mercado de trabajo incapaz de absorber a un excedente de mano de obra, es muy difícil establecer las prioridades entre sumarse un colectivo de búsqueda o ir y desenterrar una fosa y seguir cumpliendo con la trayectoria laboral, profesional y formativa de muchas de estas familias. Otro de los elementos clave es también el endeudamiento. La banca, el pago de impuestos u otro tipo de saldos insolutos, no esperan ni escuchan de razones cuando algunas de las vidas de estas familias se han visto interrumpidas por el proceso de búsqueda de algún familiar o de una persona desaparecida. Y el último y más evidente, todos y todas ustedes lo conocen muy bien, el riesgo de que el acoso criminal prosiga, el riesgo de la denostación y del maltrato institucional y de los casos de muerte que se han suscitado en contextos, como es el caso de Guanajuato, como ha sido el de Rosario Zabal Aguilar, el de Francisco Javier Barajas, el de Ulises Cardona y más recientemente el de María del Carmen Vázquez. Gracias. Muchas gracias Gustavo por poner estos elementos sobre la mesa en torno también a la acción colectiva y lo que implica para las familias, no sólo la desaparición que ya de por sí es un tema, es una grave violación a los derechos humanos y es un fenómeno que rompe con muchas dinámicas sino el impacto que tiene el hecho de que las autoridades no busquen y que las familias tengan que salir a hacerlo. Y que si lo empezamos a mirar desde ahí, las víctimas de la desaparición empiezan a ser muchísimas más de las que solamente están desaparecidas. Y creo que el caso de Guanajuato nos habla justamente de este fenómeno en el que son cada vez más colectivos, cada vez son más personas desaparecidas y que al mismo tiempo las autoridades siguen sin dar resultados. Muchas gracias Gustavo. Ahora escucharemos a Octavio Espíndola Sago, es historiador y maestro en ciencias sociales por la Flaxo México, cuenta con una especialidad en historia y antropología de las religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otra en investigación cualitativa por el Colegio Mexiquense. Se desempeña como profesor aquí en la Ibero Puebla, donde dirige el proyecto de investigación Polifonías de lo Sagrado, Horizontes Temporales, Estructuras de Sentido y Juventudes en las Comunidades de Fe. Su libro Labor Ovnia Vincit, no sé si lo dije bien, Chipilo, entre el fascismo transnacional y el Estado posrevolucionario de 1907 a 1982, fue distinguido con la mención honorífica del premio Francisco Javier Clavijero a la Mejor Investigación en Historia y Etnohistoria. Octavio, pues estás aquí en tu casa y nos va a dar mucho gusto escucharte. Es un gusto enorme para mí saludar a todas las personas que se han animado a acompañarnos en esta mañana. ¿Se oye bien? Gracias a la Ibero Puebla, al Instituto de Derechos Humanos, a la Clínica Jurídica, al Aru por haber hecho esta sinergia interinstitucional y por supuesto al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Platicábamos justamente en la mañana, sacar un poquito eventos académicos del centro del país, de Ciudad de México, muchas veces cuesta mucho trabajo. Entonces hoy es un día muy propicio porque justo tenemos la Cátedra Alain Turain aquí en la Ibero Puebla, tenemos este conversatorio que va vinculado también con ello. Entonces creo que esta es una muestra de estas sinergias afortunadas. Gustavo hablaba al inicio de su charla respecto al proceso simbólico y al proceso logístico que llevan a cabo las organizaciones y justamente en esta plática en lo que me quiero centrar es en el proceso simbólico. De ahí que el nombre de esta charla tenga que ver con drama social y trauma cultural, que son dos conceptos que vienen de la sociología cultural que se ha articulado sobre todo en la Universidad de Yale. Ahora, el contexto, el marco general de este proceso, pues tiene que ver con lo que se llama el trauma, que no es un trauma en términos de la persona, sino que Jeffrey Alexander, uno de los sociólogos que sostiene esta tesis, insiste en que las sociedades generan traumas a través de los grupos portadores, que portan esos grupos toda la carga simbólica, toda la narrativa en torno a ese evento que consideran debería detonar un duelo colectivo, porque ese evento que convierten en un acontecimiento, diría nuestra maestra Ligia Tavera, pone en riesgo el sentido del nosotros, el sentido de la comunidad misma. Pero cómo, y esa es la pregunta con la que lleve a cabo esta investigación, cómo se configura ese sentido de trauma colectivo, es todo un trabajo, diría Hannah Arendt, las personas destinan mucho esfuerzo psicológico, emocional, material, para llevar a cabo este proceso que no muchas veces logra su cometido, porque también es una dinámica contenciosa, los actores que van a ser revestidos como perpetradores, como victimarios, también van a entrarle al quite y van a buscar instalar en la esfera pública una contranarrativa que contamine la narrativa del grupo portador. Esa contaminación puede ser sacarlos de la jugada, desestimarlos, simplemente no vale la pena escuchar eso o puede escalar incluso al grado de hacerlos pasar al grupo portador como los malos de la historia, por algo desaparecieron, por algo, eso es un acto de contaminación simbólica de la persona y el impacto que es que quienes estamos en las audiencias digamos, ah pues sí es cierto, entonces no me afecta, no empatizo con la persona, no solidarizo. Lo que está en disputa entonces cuando hablamos de un trauma cultural es que las audiencias hagan presión social también para coadyuvar al trauma cultural, que aunque parezca un choro muy simbólico, muy cultural, tiene implicaciones materiales, lo que está en juego es política pública, es financiamiento, es que el Estado active mecanismos específicos de justicia, verdad, reparación y no repetición, eso es en realidad lo que está en juego, pero a través de esta perspectiva lo que yo sostengo es que no solamente se trata de movilizar recursos políticos, de organizar redes, también las y los colectivos tienen que hacer todo un trabajo simbólico, cultural, para que eso se logre efectivamente. Los argumentos centrales tienen que ver con que el trauma no se relaciona muchas veces con los hechos, no es que haya ocurrido la desaparición e inmediatamente después viene el trauma, se tiene que construir socialmente un evento como algo traumático, ¿cómo? Pues a través de estructurar el contexto y a través de estructurar la interpretación de las personas. Cuando yo entrevistaba durante pandemia, creo que las tres de las cuatro personas que vamos a hablar aquí trabajamos durante pandemia, estas investigaciones, cuando yo entrevistaba muchos de ellos se apresuraban a decir, bueno, fue guerrillero pero era mi papá, era mi hermano, ¿no? Es decir, rescatan la dimensión humana de la persona, no sólo la dimensión política o guerrillera. Y lo que sostengo es que eso es una estrategia narrativa para interpelar afectivamente a la audiencia, en este caso era yo que estaba entrevistando, y convencerme de la valía del evento traumático en sí. Esto también modifica la percepción del tiempo. Nosotras y nosotros estamos acostumbrados a un tiempo lineal, donde el pasado pasa, el futuro viene y el presente está aquí. Las colectivas y colectivos que se movilizan no viven en esa misma temporalidad, el pasado sigue persistiendo en el presente, ¿cómo? A través de la ausencia, la ausencia de la persona, del familiar. Y entonces en las narrativas que yo analicé en la investigación se yuxtaponen temporalidades, se desdibujan en qué momento algo es pasado y algo es presente. Y lo puedo referir a través de un indicador discursivo, el tiempo verbal. Muchas veces en su narrativa seguían hablando del familiar en tiempo presente, luego lo confundían con el tiempo pasado. Algunos autores de la psicología social insistían en que eso, bueno, es parte del trauma, la persona no está consciente. La sociología cultural diría, no, es parte de la elaboración narrativa del trauma. Finalmente, esto lo quiero reiterar, es un trabajo contencioso, implica continuamente una labor de adaptación. Un colectivo lleva a cabo la huelga de hambre en el atrio de catedral, estamos en el contexto de la guerra sucia, es el comité eureka. ¿Qué hace el gobierno? Sale el secretario de Gobernación a desestimar y a decir que esos jóvenes eran delincuentes y que la Iglesia Católica está encubriendo delincuentes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ya perdió los privilegios que la Revolución le arrebató. Hay una contranarrativa que está desestimando el espacio en el que se está llevando el performance, la protesta, la huelga de hambre, y también que está contaminando a los actores. ¿Qué hacen las madres? Solicitan solidaridad y van muchos otros actores también a unirse a la huelga de hambre, como un símbolo de que esa huelga no era únicamente que afectara a las personas familiares, sino que era un tema que afectaba a toda la sociedad. Para aterrizar específicamente al caso de la guerra sucia, tenemos entonces a los grupos portadores del recuerdo, que son los familiares, también sobrevivientes, se van a sumar a esta narrativa, y se activan estos grupos portadores en el México a partir del 65, pero sobre todo después del 71, con el halconazo, frente al muro de silencio. Si yo cuando empecé la investigación tenía un prejuicio, creer que el gobierno había instalado el olvido inmediatamente. No, el gobierno se negó a hablar de estos temas en el espacio público, y recuerden que durante el PRIATO, durante el régimen en el que el PRI controlaba al Estado y a los medios de comunicación, la prensa tampoco habló de eso. Entonces instala un muro de silencio donde no está pasando nada en México en estos años, frente a ese no pasa nada, los colectivos de familiares empiezan a decir claro que está pasando algo y se tiene que recordar. Estas narrativas del recuerdo van a enfrentar distintas formas de modalizar el recuerdo, qué quiere decir que todo lo que se dice en la esfera pública pasa por un cierto tamiz, y en el caso de la segunda mitad del siglo XX, el coladero, los lentes para ver el mundo en México, es la narrativa de la Revolución Mexicana. Recuerden que incluso Salinas no logró durante su sexenio deslindarse de la narrativa de la Revolución, él todavía siguió insistiendo que era un presidente de la Revolución Mexicana, va a ser hasta Cedillo que ya en los informes presidenciales desaparezca la narrativa de la Revolución, entonces las personas familiares desaparecidos tienen que buscar cómo encajar la narrativa de la desaparición durante la represión del Estado con la narrativa general de la Revolución Mexicana. Ahora, cómo se hace esto, pues entrando al núcleo mismo de todo el problema que es la violencia, la violencia se tiene que significar. Michelle Viviorca, que inauguró la Catedral en Turén ayer, justamente ha sostenido que la violencia no es en sí misma de algún contenido moral, tiene que construirse socialmente como algo positivo o negativo y en este caso lo que los colectivos hicieron fue un trabajo de purificación en sus narrativas de la violencia insurgente y de contaminar la violencia contra insurgente, como lo hacían en las entrevistas o en novelas como Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor o en las novelas de Glockner, aquí a un autor poblano, indicando que efectivamente los insurgentes querían derrocar al Estado, instaurar una dictadura del proletariado, pero estaban apenas en la fase preparatoria, es decir, la capacidad real de violencia que tenían era muy baja y que hizo el Estado, pues violar el derecho de guerra como aplicando una violencia asimétrica y violando su propio marco constitucional, desapareciendo, torturando, exterminando, recuerden los vuelos de la muerte, que hasta hace unos años creímos que se habían inventado en Argentina, pero entre otros Camilo Vicente Ovalle ha demostrado que los inventó el ejército mexicano en la zona militar de Guerrero. Ahora, lo que está en juego aquí es si la memoria social recuerda u olvida lo que ocurre en esos años y finalmente para mí fue algo muy interesante porque yo cuando empecé la investigación quería, bueno pues queremos recordar, todos van a recordar lo mismo, no, hay dos tipos de recuerdo, recordar la guerra sucia pero a la sombra del gran mito del 68 o lo que yo llamé el mito 68-85, porque vinculo esas dos fechas, 68 pues la masacre estudiantil, pero recuerden ustedes que en el 85 es el terremoto de Ciudad de México, el gobierno de la Madrid es más que incompetente para actuar y es la sociedad la que se echa la mano, lo mismo pasó en el 17, ya más cerca de nuestra temporalidad y entonces cuando se subordina la guerra sucia, esta narrativa, lo que vemos es que es que querían democratizar, querían contribuir a todo esto de la sociedad civil. En muchas entrevistas que yo hice a familiares decían, no, mi hermano no quería democratizar al país, mi hermano quería instaurar un régimen socialista y se tiene que respetar esa autonomía del recuerdo, desvinculándola del proceso del 68-85. O, muy interesante, cuando yo empecé la investigación, creía que los familiares, los colectivos iban a estar en un aura positiva, alegre, optimista con la narrativa de este sexenio, un gobierno de izquierda que está promoviendo a través de una comisión de la verdad y mi sorpresa fue enorme, no hubo una sola de las personas entrevistadas que sintiera que la narrativa de los colectivos es la misma que la que hay en Palacio Nacional de Sexenio, ¿por qué? porque lo que les hace ruido es la palabra perdón que el presidente López Obrador ha puesto mucho sobre la mesa y entonces ellos han insistido en desmarcarse del perdón, no puede haber perdón sin justicia y entonces se crea otra forma de recordar que no va vinculada al perdón, sino a la justicia. Esto es simplemente para tomar en cuenta la importancia del performance, porque muchas veces creemos que eso es algo secundario, algo menor, pero no, la importancia es mayúscula, porque consiste en cómo damos sentido al mundo y para transformar el mundo hay que crear una representación de ese mundo y cargarlo de una forma moral y eso es lo que hacen los colectivos y las colectivas, con un trabajo afectivo también muy profundo, aquí les estoy poniendo una foto de un performance cuando ponen a un crucificado en el Zócalo y la otra pues es la huelga de hambre, la que está abajo, la huelga de hambre justamente del Comité Eureka en el atrio de la Catedral de la Ciudad de México. Hoy en día en las ciencias sociales y con esto voy cerrando, le hemos estado poniendo más atención a algo que antes despreciábamos mucho, las emociones, los sentimientos, lo afectivo, afortunadamente ya quedó muy atrás la premisa de Gustave Le Bon, de toda esta banda de psicología social, de que lo afectivo es irracional, aunque las feministas nos han enseñado que el discurso machista sigue utilizando esa estrategia para descartar a la mujer de la toma de la palabra, pero hoy sabemos con sociólogos como Randall Collins que las emociones son el pegamento de la solidaridad, no el cálculo costo-beneficio, no las motivaciones como decía Parsons, las emociones y no es que sean irracionales, tienen una racionalidad en sí misma particular, propia, se utilizan a partir de un cálculo y el dilema al que se han enfrentado los colectivos y las colectivas es a lo que algunos autores han llamado el dilema de la innovación cultural, la gente a la que les está dirigidos estos performances tienen que reconocer los símbolos para que les resuenen, pero a la vez tienen que introducir rupturas con una narrativa que ya está instalada, hasta qué punto hacen esa continuidad del orden simbólico y hasta qué punto lo rompen para introducir su causa, pues no es cosa menor, piensen por ejemplo el 8M o el movimiento Black Lives Matter, hasta qué punto somos muy disruptivas o disruptivos y hasta qué punto eso pone en juego que la gente ya no nos apoye, sino que se nos vaya en contra en la esfera pública, ese es el dilema que tienen permanentemente las y los colectivos. El contexto de todo esto pues es el orden simbólico por revolucionario, un régimen autoritario, prácticas corporativo clientelares, que en las elecciones se ve muy claramente a qué nos referimos con eso, un código patrimonial que tiene que ver fundamentalmente con que la élite en el poder asume que el Estado es su patrimonio personal y familiar y un discurso nacionalista y para estar ad hoc con el contexto pues les puse ahí a nuestro emblema particular, el clan Ávila Camacho. Quisiera ir cerrando con simplemente mencionarles algunos de los objetos que yo utilicé para el análisis, documentales, cómo fuimos revolución sobre el 71 y Guerrero, memoria y verdad sobre todo lo ocurrido en Ato Jack de Méndez en Guerrero, las novelas y en este caso la literatura es importante porque fue la primera en empezar a tematizar todo esto, la primerita novela pues fue Guerra en el Paraíso de Montemayor sobre la guerrilla del Partido de los Pobres y elegí cementerio de papel de Glockner y finalmente espacios monumentalizados y antimonumentos, el Museo Casa de la Memoria Indómita que construyó Ureca, el monumento a Lucio Cabañas que construyó la propia comunidad de Ato Jack y aquí tienen distintos antimonumentos y lo que ha hecho más recientemente durante este gobierno, el circular de Morelia que es memorizar el edificio de la Dirección Federal de Seguridad, que era el organismo encargado de todo el aparato represivo del Estado. Aquí pueden ustedes revisar algunas conclusiones que no voy a leer porque básicamente condensan lo que les he transmitido de forma oral. Muchísimas gracias. Muchas gracias Octavio, no sé, ya sé que soy moderadora pero creo que hemos tenido esta reflexión como del pensar cuando uno se acerca a las familias y pensar en esta idea de que si bien nadie tiene que desaparecer, ellas de pronto caen porque tienen que hacerse escuchar con esta idea de crear a la víctima perfecta para justificar su desaparición y que no las criminalicen a ellas y a sus familias y eso es lamentable y esta capacidad que existe en ellas de hablar sobre sus familias en el presente porque además de que es un eje rector de búsqueda de la ONU, la presunción de vida, pues es algo que hacen y que en la narrativa y en sus palabras a mí me parece muy poderoso este recuerdo vivo y no dejar de mencionar el papel de las Fuerzas Armadas en todo este momento de desaparición y de otros tipos de graves violaciones de derechos humanos en esa época y en la presente. Pero bueno, muchas gracias Octavio y pues vamos a escuchar a Marcos Terán Peralta, él es sociólogo para la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en ciencias sociales por la Flaxo México y actualmente estudia el doctorado en ciencia social con especialidad en sociología en el Colegio de México. Fue director editorial de Albores, revista de ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y su investigación se centra en el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales con particular interés en las respuestas a contextos de violencia. Marcos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá compartiendo mesa. Y bueno, pues lo que les voy a presentar el día de hoy, de lo que vamos a charlar un poco es sobre justamente una investigación de maestría que hice en Flaxo y son algunos resultados que no publiqué en mi tesis, de hecho estaba viendo ahorita mientras escuchaba a Octavio que dialoga muy bien justamente por lo que vamos a tratar hoy. Esta es como otra cara de la misma moneda que Octavio ya nos platicó, se centra en las organizaciones de familiares de personas desaparecidas surgidas durante la guerra sucia, pero justamente qué hacen, qué hacen, a quién dirigen sus acciones y con quién las hacen básicamente en dos momentos, durante la guerra sucia, cuando surgieron y posteriormente en la guerra contra el crimen organizado en la que nos encontramos ahora, qué están haciendo, porque también cambiaron. En este sentido, mi principal objetivo aquí es analizar algunos componentes de las campañas de movilización que podemos entenderlas como una serie sostenida y coordinada de episodios que implican demandas similares a objetos de demandas similares. Y la pregunta inicial es cuáles son las características de estas campañas, de estas organizaciones y cómo han cambiado en dos contextos diferentes, que en apariencia uno es un contexto autoritario y otro un contexto democrático. Bueno, entonces aquí voy a ser muy breve porque Octavio ya nos adelantó muchas cosas de la guerra sucia, no hay un consenso por cierto en los años que duró este periodo, aquí yo tomo también del 65 al 85, que por razones un poco diferentes, el ataque al cuartel de maderas en Chihuahua y el 85 la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad. Igual, como ya mencionó también Octavio, principal fuerza de seguridad encargada de la represión política del régimen, ya tuvimos una clase aquí. Entonces, como ya sabemos, la persecución política fue la característica de la guerra sucia, principalmente contra grupos guerrilleros y disidencias políticas. El monopolio estatal, el Estado, perdón, tenía el monopolio de la desaparición básicamente y hubo un cambio en las lógicas antes de 1974, la desaparición forzada se usaba principalmente con fines de inteligencia y después de 1974, que esa ruptura fue el secuestro que hizo Lucio Cabañas del senador de Guerrero, se volvió una táctica de exterminio. Por otra parte, la guerra contra el crimen organizado, declarada en 2006 por Calderón, pero podemos rastrear el uso de fuerzas castrenses desde la década de 1970 para enfrentar el crimen organizado, se caracteriza, en teoría, por ser un régimen democrático, que le llamamos así por una transición partidista. Salimos del periodo del PRI y ahora desde 2006 hemos pasado por tres partidos políticos diferentes en la presidencia, sin embargo, no hubo procesos de justicia transicional ni de castigo a casi ningún perpetrador de la guerra sucia. En este caso la violencia ha cambiado, ya que estamos frente a una violencia en la cual el Estado se enfrenta a grupos del crimen organizado y grupos del crimen organizado se enfrentan entre sí. En este sentido también hay una diversificación de los perpetradores, ya no solamente el Estado desaparece, también hay diferentes motivos de desaparición, ya no solo son políticos, también hay económicos, también hay tácticos y hay diferentes perfiles de personas desaparecidas, que es casi cualquier persona está desapareciendo ahora. Esto tiene en común la falta de respuesta eficaz por parte del Estado para detener y solucionar las desapariciones, lo que obligó, como ya nos mencionó también Octavio, la formación y organización de organizaciones de familiares de personas desaparecidas, concretamente, aquí retomo dos, también el Comité Eureka, que surge entre 1976 y 1977, que en su momento se llamó Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados de México, y AFADEM, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, que surgió en el 78 como una escisión de Eureka, posteriormente se cambió el nombre. Bueno, aquí voy a ser bastante breve, básicamente recupero para esta parte teorías de acción colectiva, fundamentalmente los procesos políticos. Y básicamente es… voy a ser muy breve con esto, toma en cuenta el régimen, entendido como el conjunto de relaciones entre Estado y mayoría de actores políticos, también recupero la noción de performances, diferente a la que ocupa Octavio, esta es de Tilly, que básicamente es la acción colectiva donde un sujeto realiza una demanda a un objeto de esta demanda. Los repertores que son los conjuntos de performances y las alianzas que son organizaciones o actores que incentivan la acción colectiva, que aquí yo la operacionalicé, a partir de los actores que participaban en las acciones colectivas. Bueno, antes de entrar en materia, esto se deriva metodológicamente de la construcción de una base de datos con una revisión numerográfica documental a través de una técnica que se llama análisis de eventos de protesta, en la cual nosotros vamos registrando quién hace la acción, qué acción hace y a quién dirige esa acción, a quién dirige la demanda. En este sentido, construimos tres conjuntos de acciones que denominamos esferas de acción, una esfera política institucional, que básicamente sigue las vías institucionales y buscan interactuar con actores políticos, una esfera contenciosa que se construye en contraposición a la anterior y no sigue las vías institucionales, sino que es más transgresora, a veces más violenta y rompe con la vida cotidiana. Y otra esfera, que esa la vamos a encontrar más que nada en la guerra contra el crimen organizado, que es la esfera societal y se escapa de la dicotomía anterior y se enfoca además en la información, en la visibilidad y en la atención directa al problema de la desaparición. Entonces, aquí tenemos el repertorio que hizo Eureka en la guerra sucia entre 1976 y 1985. Estas son 183 acciones que hicieron en este tiempo. Como podemos ver, la esfera más utilizada de la esfera política institucional, a partir de la denuncia pública, justamente como mencionaba Octavio, dirigida a la sociedad civil, a los medios del gobierno federal. En segundo lugar, ocupa la esfera contenciosa a través de la paradigmática huelga de hambre como performance principal. Y en este periodo, la demanda principal, tanto del Comité Eureka como de AFADEM, era la promulgación de la ley de amnistía en 1978, que se logró, sin embargo, posteriormente exigían su cumplimiento. Y también difundir el problema de la desaparición, tanto al interior del país como al exterior. Frente a esta aparente apertura democrática que mencionaba Echeverría, pues justamente había una serie de represiones selectivas. Estas son las alianzas del Comité Eureka, también en este periodo. Principalmente las alianzas se orientaron a la difusión de la problemática, como ya mencioné. En este periodo, los partidos políticos de izquierda, por ejemplo, tienen un papel muy, muy importante debido al contexto de disputa, de la participación electoral y aperturas democráticas. Y participan estos actores en las tres diferentes esferas, tanto en acciones políticas institucionales, contenciosas como societales, que en este momento sólo eran eventos. Y también encontramos una importancia en los medios de comunicación y periodistas a partir de la difusión del problema, a partir de la denuncia. Este es lo que ha hecho el Comité Eureka, la guerra contra el crimen organizado, desde el 2006 a 2019 hicimos este corte temporal justamente para no meter ruido con las acciones digitales que se hicieron o no se hicieron a partir de la pandemia. Entonces aquí, por ejemplo, Eureka sólo hizo 34 acciones, a diferencia del periodo anterior, la esfera contenciosa es más importante, sin embargo, en esta ocasión hay un desplazamiento hacia la conmemoración. En segundo lugar, hacen uso de la esfera política institucional, a partir de reuniones con autoridades nacionales, lo cual nos da también mayor información de mayor cercanía con gobierno federal y presidente, principalmente a través de Rosario Ibarra, que ganó varios premios, le dieron varios premios en el Senado, en la Cámara de Diputados, en este sexenio. Estas son las alianzas de Eureka también en este periodo, como podemos ver hay menos aliados, en este punto la principal meta era la presión gubernamental y también la importancia de partidos de izquierda, aunque con menor participación en distintas acciones. Aparecen nuevas organizaciones de familiares, aparecen actores internacionales que en el periodo anterior eran objetos de demanda, es decir, hacia ellos hacían una serie de denuncias internacionales y ahora se vuelven aliados para estas acciones. Este es Afadem, durante la Guerra Sucia, entre el 78 y el 82 solo hicieron 26 acciones, pero tienen un repertorio más transgresor, podemos observarlo a partir de la esfera contenciosa, principalmente se caracterizaron por hacer tomas de edificios públicos como embajadas, también en segundo lugar usaron la esfera política institucional a partir de la denuncia pública, también de nuevo vuelve a la disputa por la información y estos son los aliados de esta organización en este periodo, como podemos ver tienen muy pocos aliados y no hay aliados, por ejemplo, en la toma de edificios públicos, lo cual podemos suponer se debe a que son acciones más reprimidas en este contexto sumamente represor. En el caso de Afadem, por ejemplo, sucede lo contrario que en el Comité Obreca, en la guerra contra el crimen organizado es más activo a pesar de que hizo 34 acciones entre 2006 y 2019, igual que Obreca, en este caso la esfera política institucional fue más importante, contrario a lo que sucedió en Obreca, a partir de la denuncia pública que continúa siendo la constante y algo muy interesante que hizo Afadem fue la denuncia legal internacional que logró la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la Guerra Sucia. También aparece una nueva esfera, que es la esfera societal y una serie de acciones que son acciones de búsqueda, justamente derivados de la sentencia de la Corte Interamericana. Estas son las alianzas de esta organización en este periodo, como podemos observar aparecen más aliados, la principal meta en este sentido es la presión gubernamental, hay mayor alianza con organizaciones y actores civiles, como otras organizaciones de familiares, derechos humanos, incluso forenses independientes. Y aquí ya establecemos las continuidades que hubo en las acciones de estas dos organizaciones, en el caso de ambas, por ejemplo, continúan las demandas relacionadas por la Guerra Sucia, aunque en el caso de Afadem incorpora las demandas de la guerra contra el crimen organizado, también vinculándose con otras organizaciones que han surgido recientemente. En el caso del Comité ORECA, siguen las demandas a las respuestas estatales, le da un poco peso a la esfera de acción societal, hay una relación más cercana con actores políticos que en el caso de otras organizaciones como de Afadem, y continúan también las alianzas con partidos de izquierda. En el caso de Afadem, básicamente la única continuidad es la importancia de la denuncia pública. En cuanto a las rupturas, aquí la cosa se pone más interesante, porque en el caso del Comité ORECA encontramos menos acciones que en la Guerra Sucia, la esfera contenciosa se desplaza hacia la conmemoración, disminuye también el énfasis en la información a partir de las denuncias, pero aparecen nuevos objetos de demanda, como es el caso de los militares, hay una relación cercana en el caso de ciertas figuras como Rosario Ibarra con el presidente López Obrador y disminuye los aliados y su participación en sus acciones. En el caso de Afadem, encontramos un poco lo contrario. Hay más acciones en este periodo que durante la Guerra Sucia, incorporan demandas de la nueva guerra, vinculándose con nuevos actores, hay acciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana como acciones de búsqueda que tuvieron lugar en Atoyac y disminuyen las acciones contenciosas. Además, hay una centralidad de la esfera política institucional y societal, disminuye las acciones contenciosas y hay demandas importantes a derechos humanos gubernamentales y construyen más aliados. Y finalmente, tengo tres conclusiones principales en tres rubros. En el caso del régimen, bueno, ya sabemos que las desapariciones han aumentado, el gobierno no ha respondido ni siquiera a las demandas sobre la guerra sucia, ni han sumado las demandas de la guerra contra el crimen organizado, aparecen nuevos objetos de demanda, como es el caso de militares, de derechos humanos gubernamentales, lo cual sí nos da una señal de cierta apertura institucional y podemos observar la importancia de actores internacionales como es el caso de la Corte Interamericana. En el caso de los repertorios de acción, encontramos un desplazamiento de la esfera contenciosa a la conmemoración en el caso de Eureka y no es una esfera tan importante, a decir la verdad, en el caso de Afadem. También encontramos la centralidad de ciertos objetos de demanda estatales a quienes se les exige principalmente al gobierno federal y al presidente, esa figura continúa, a partir de la demanda de una respuesta estatal. En el caso de las alianzas, encontramos aliados civiles muy importantes, los medios de comunicación tuvieron un papel central en la denuncia y en la disputa por la información durante la guerra sucia, ahora ha bajado un poco menos debido a las redes sociodigitales, hay mayores alianzas en acciones con poco riesgo de ser reprimidos, como en el caso de Afadem, por ejemplo, que casi no tuvieron aliados en las tomas de embajadas y aparecen también nuevos aliados. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias Marcos, está muy interesante como la forma en la que nos presentas, la información sobre todo de las alianzas y me hace pensar mucho en las formas que hemos observado en la que hay protestas por parte de las familias, como el subir la estela de luz en Ciudad de México, haciendo un llamado al paro a que se detenga la militarización y la violencia que ellas viven de primera mano, a raíz de esas, o algo que he platicado con mis compañeras, esta idea de las familias que llevaron las fosas clandestinas a Palacio Nacional y que decían si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas van a Andrés Manuel. Y que son formas de… pues sí, son formas que han ideado para protestar con mucha dignidad y que también es como… que nos dan también mucho que pensar sobre desde la academia y también desde cómo les acompañamos y es por eso que también nos interesaba mucho tener la voz de ellos, de la clínica jurídica Minerva Calderón, porque desde ahí justamente siento que se aterriza mucho esto que es el acompañamiento que se hace desde la clínica que pues llevan estos casos y acompañan a las familias desde un lugar muy particular. Y bueno, te presento Jocelyn Pérez Aldana, es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, participó en Refugios para Migrantes de Centro y Sudamérica con la intención de arribar a Estados Unidos, también colaboró en una red de abogadas enfocadas en dar atención jurídica de manera gratuita a mujeres víctimas de violencia doméstica y bueno, actualmente es responsable de la Coordinación de Acceso a la Justicia y Violaciones Graves a Derechos Humanos de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, atendiendo en mayor medida casos de desaparición de personas en el Estado de Puebla. Jocelyn, nos da mucho gusto escucharte el día de hoy. Gracias, buenas tardes, días, no, tardes ya. Bueno, pues como ya han comentado mis compañeros de mesa, la realidad es que la desaparición es un problema muy grave, no sólo de nuestro Estado, sino de nuestro país. Y pues es una violación pluroofensiva de los derechos humanos, priva a las víctimas directas de derechos como la libertad personal, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Pero pues no solamente causa afectaciones a las víctimas directas, sino que se amplía a sus familiares, convirtiéndolos en víctimas indirectas. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con estas víctimas indirectas? Que aparte de sufrir todas estas aflicciones derivadas del dolor emocional que conlleva, pues el no saber en dónde están sus familiares, tienen que lidiar con varios retos y consecuencias en su día a día. Creo que ya mis compañeros hicieron un buen trabajo enlistando todos estos diversos tipos de agravios a los cuales se pueden afrontar. Pero, pues bueno, principalmente, en este caso les quisiera puntualizar de la disrupción que ocurre dentro de las estructuras familiares. ¿Qué pasa con las nuevas formas organizativas de cuidado una vez que una persona ha desaparecido? ¿Qué pasa con la economía? O sea, el hecho de que una persona desaparezca significa que ya no se va a recibir un ingreso en los hogares, ¿no? ¿Cómo se van a organizar a partir de eso? Los tiempos, o sea, las víctimas ahora tienen que dedicarse a la búsqueda y a la investigación, supliendo muchas veces el trabajo que tendrían que estar haciendo las autoridades. O sea, ya no pueden llevar una vida cotidiana como la conocían antes de este delito, tienen que buscar nuevas maneras de poder sobrevivir, esa es la realidad. Creo que muchos de ellos es lo que nos dicen, no vivimos, sobrevivimos, pues también afectaciones, a sus emociones, a su psique, a su propia seguridad. Es muy recurrente que las víctimas teman porque a ellos también se los puedan llevar, o sea, esas son preocupaciones que ellos nos hacen saber, o sea, ¿qué pasa si a mí también me llevan por seguir buscando a mi familiar? Y pues creo que nadie debería levantarse sin saber en dónde está su hijo, su hija, su hermana, su hermano, su padre, su madre, ¿no? O sea, esto es algo que nos debería importar a todos como sociedad. O sea, la realidad es que nadie está exento de vivir una situación así, desgraciadamente, por cómo se han dado estos delitos en nuestro país. Ahora, como bien ya lo había mencionado Alexia, de acuerdo con los principios rectores de búsqueda de personas de la ONU, la búsqueda de las personas desaparecidas y en general también acorde con los diversos protocolos que hay en la materia, todo esto se debe seguir bajo la presunción de vida. O sea, la víctima está viva. Hay muchas veces que tenemos un enfoque equívoco de cómo opera justo la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, pero la persona está viva independientemente de las circunstancias de la desaparición, de la fecha en que inició la desaparición y del momento en que empieza la búsqueda. Entonces, bajo esta óptica, es claro que necesitamos una situación jurídica especial para las personas desaparecidas. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues en primera para proteger sus prerrogativas, pero también para permitirle a las víctimas indirectas resolver algunas problemáticas legales ante las cuales se van enfrentando. Hay una figura que está contemplada dentro del Código Civil, dentro de los códigos civiles, en el Estado de Puebla está contemplada dentro de los artículos 109 al 119 y es la declaración de ausencia. Pero me gustaría hacerles esta precisión, que esta figura no atiende a las necesidades de la desaparición. O sea, en este articulado se establece lo relativo a la declaración de ausencia, pero entendamos que fue o es un código de hace muchas décadas en donde la situación era diferente, en donde una ausencia podría ser de manera voluntaria y en donde no se daban estos contextos de desaparición, de delitos de desaparición como hoy en día los tenemos. Entonces, pues la declaración de ausencia en pocas palabras no nos sirve para atender la desaparición, tal como está plasmada en el Código Civil. Entonces, necesitamos una nueva figura. Esta nueva figura que surge es la declaración especial de ausencia. Y bueno, es un procedimiento que permite acceder a un estatus legal especial, en donde se reconozca la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida para así poder otorgar las medidas apropiadas que aseguren la protección más amplia a las víctimas indirectas. Bueno, esta declaración tiene efectos de carácter civil y el hecho de que tengas la declaración especial de ausencia no va a influir o no tendría que influir en el devenir de las diversas búsquedas que las familias puedan realizar o en el deber de investigación que se tiene de los hechos acontecidos a la víctima directa. ¿Qué efectos tiene y qué es lo que quiere salvaguardar la declaración, esta declaración especial de ausencia? Sobre todo derechos de guardia y custodia de patria potestad de los hijos de la persona desaparecida, el propio patrimonio de la persona desaparecida, o sea, es decir, qué va a pasar con su casa, qué va a pasar con su dinero, por ejemplo, los beneficios de la seguridad social de los cuales era acreedor la víctima y sobre todo el poder proveerle de una representación legal a la persona desaparecida en caso de ser necesario. la declaración especial de ausencia está contemplada dentro de la ley general en materia de desaparición. Ahí hay ciertos artículos que hacen referencia a la declaración especial a la DEA, pero está faltante, la propia ley habla que los congresos locales tienen que legislar en materia de DEA, o sea, la ley general da un parámetro, pero los estados deberían tener una propia ley local en donde se den especificidades del procedimiento a seguir, cómo lo voy a tramitar, ante quién lo voy a tramitar, nada más por comentar, la ley general sí da algunas características que tendría que tener este procedimiento, o sea, quién lo puede tramitar, los familiares, ante quién se tramita, ante la autoridad civil que tenga que conocer por materia de… o sea, que sea competente para conocer y hay diversos supuestos, ahorita se los especifico. Se deberá tomar en cuenta el último domicilio de la persona desaparecida, el domicilio de quien promueve la acción, el lugar en donde se presume ocurrió la desaparición o el lugar en donde se está llevando a cabo la investigación y a partir de cuándo se podría tramitar la DEA, o sea, aquí el legislador habla de algo que tiene que ser pues sí, veloz, o sea, a partir de los tres meses en que se tiene noticia de la desaparición ya se podría tener que tramitar la DEA y tendría que ser un procedimiento expedito, ágil, nos dicen que tendría que durar máximo seis meses, o sea, a partir de que se inicia el procedimiento, el procedimiento en sí mismo tendría que durar seis meses, ¿no? ¿Y qué validez tiene la DEA? Una vez que tuvieras tú tu declaración, todas las autoridades en el ámbito de competencias tienen la obligación de reconocer la validez y los efectos de la DEA expedida por un órgano jurisdiccional competente. Y pues también habla un poco acerca del apoyo que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas tendrían que dar a los familiares en este proceso, ¿no? sabemos que si de por sí ya conlleva algunos o no algunos, muchos, muchas aflicciones económicas todo lo relativo a la desaparición, pues bueno, ellos tendrían que proveer del sustento económico para este procedimiento en específico. Ahora, una vez que les conté un poquito de qué es la DEA, por qué estamos hablando de la DEA y por qué es importante para la clínica jurídica Minerva Calderón. Nosotros acompañamos a familiares de personas desaparecidas, sea en colectivos o grupos independientes y es así como varios de ellos, en específico una de las familiares, se acercó con nosotros y nos dijo yo tengo un problema, yo al faltar mi hija me hago cargo de mi nieta y quiero inscribir a mi nieta en el Seguro Social. O sea, mi nieta es una menor de edad, ella tiene derecho a recibir salud, la quiero llevar a consultas médicas y qué puedo hacer, ¿no? qué puedo hacer si yo solo soy su abuela y su mamá pues obviamente está desaparecida. En este caso en específico, pues Fabi está desaparecida desde 2021, entonces tiene una hija, una hija pequeña que justamente debería poder acceder a estos servicios de salud. Y cuál fue un poco el devenir jurídico que se ha seguido en el caso de Maru, se los voy a platicar, se los voy a resumir pero la verdad es que ha sido un proceso de un par de años en primer lugar se solicitó al IMSS bajo la figura de un escrito de petición que se inscribiera a la nieta y pues que dijo el IMSS que no querían, o sea, que no se podía, que su ley no contemplaba ese supuesto, dejando de lado las estructuras familiares que surgen a través de la desaparición, las nuevas estructuras organizativas de la familia. Y bueno, contrario al devenir que tendría que tener el derecho, o sea, que tendría que ser fluctuante, o sea, que tendría que ir cambiando conforme va cambiando la sociedad. Entonces, como no quisieron inscribirla y esto nada más había sido de dicho a Maru, o sea, ella fue al IMSS, acudió al IMSS y le dijeron no, no te la voy a poder inscribir, se presentó el escrito, dan la contestación, por escrito también el IMSS, sobre eso se presentó un nuevo amparo, un nuevo amparo indirecto, justo en contra de la respuesta de la negativa del IMSS y en contra de la omisión legislativa del Congreso local de contar con una ley local en materia de declaración especial de ausencia. A través de la figura de la suspensión es que concedieron el hecho de que se pudiera inscribir a la niña en el Seguro Social y bueno, también en esa misma suspensión fue negada la omisión, o sea, fue negado el hecho de que hubiera una omisión por parte del Congreso por contar con esta ley local. Posteriormente en las sentencias de estos juicios pues sí dijeron que las quejosas, o sea, la abuela y la niña tenían razón, que se tendría que poder inscribir a la niña en el Seguro Social y que aparte de todo el Congreso tendría que estar legislando, ¿por qué? Porque la ley general establecía un plazo máximo de 180 días para que los congresos locales armonizaran y legislaran en la materia, un plazo que se había excedido desde hace muchos años, o sea, desde 2017. 180 días contados a partir de 2017, ¿no? Y pues son muchos años, son muchos años dejando desprotegidas a las víctimas indirectas del delito de desaparición. Aún así, a pesar de contar con estas sentencias, pues bueno, sí se pudo inscribir a la niña, se ordena al Congreso a legislar, ¿qué pasa? Que estas ambas autoridades, es decir, el IMSS y el Congreso impugnan las resoluciones de la jueza y pues obviamente es otro tipo de agravio, ¿no? O sea, insisto, dejando desprotegidos todavía a las víctimas indirectas. Ahora, una vez que se ha tratado de tramitar la declaración especial de ausencia, han surgido diversos problemas. Tenemos una ley federal de declaración especial de ausencia, no tenemos la ley local que se hace en ese caso, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Cuando se trató de presentar ante un juzgado de distrito para que ellos hicieran esta declaración para que ellos llevaran el proceso de la declaración, dijeron que no eran competentes para conocer del asunto. Y pues esto, insisto, dilata todavía el proceso mismo, ¿no? Actualmente se presentó la declaración ante juzgados locales, todavía se está tramitando, pero, como les decía, ha sido un proceso de años y pues no sabemos cuánto va a tardar en sí. Me gustaría comentarles también que hay un precedente de una jurisprudencia que se tiene de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que en los estados en donde no haya ley local de declaración especial de ausencia, se tendrá que seguir el procedimiento bajo lo establecido en la ley federal, pero lo tendrán que llevar los juzgados locales. Aún así, digo, la solución más rápida y ágil sería que los locales, o que los concursos locales ya tuvieran esta ley, que ya contarán con esta ley. Son actualmente 16 estados los únicos que cuentan con ley local en materia de declaración especial de ausencia. Imagínense, 16 nada más. O sea, en cuántos estados estamos dejando al árbitro de la autoridad a todas las víctimas indirectas. Y pues bueno, ¿cuál es el escenario actual? Eso estamos a la espera de que se resuelvan los juzgados locales y pues la niña está inscrita en el IMSS, pero pues aún así hay muchos familiares de los mismos casos que nosotros llevamos que todavía tienen necesidades que cubrir que podrían ser subsanadas si pudieran contar con la declaración especial de ausencia de sus familias que se encuentran desaparecidos. Ahora, también importante mencionar que ayer que como comunicaba con Maru para contarle y pedirle permiso de hablar un poco de su caso aquí en este conversatorio, me decía ha sido muy difícil todo el proceso, o sea, ella tener que estar contando una y otra vez lo que le ha pasado, lo que le pasó a su hija, la situación con su nieta es muy desgastante y obviamente revictimizante, lo ha tenido que hacer muchas veces porque ella misma ha querido salir en entrevistas justamente para darle difusión a esta situación, pero eso no quiere decir que no le afecte, pero mi punto es este, o sea, ¿por qué tenemos que poner a las víctimas en esa situación? O sea, ¿por qué ellas tienen que luchar constantemente en medios de comunicación, dando sus declaraciones y demás por algo que tendría que ser muy sencillo, por algo que ya tendrían que tener desde hace muchos años? O sea, la declaración especial de ausencia se tendría que poder acceder a ella desde hace muchos años y pues bueno, eso es todo por mi participación, muchas gracias. Muchas gracias, yo creo que el trabajo que han estado haciendo para acompañar este proceso específicamente con Maru, pues un poco engloba o trae a colación también muchas otras cosas que nuestros compañeros nos comparten, estos impactos que genera la desaparición, estos rompimientos que hay en las familias, este doble desgaste, Maru además de pelearse con el IMSS, ha tenido que buscar a su hija en diferentes escenarios, ir a marchas, cuidar a su nieta, trabajar, como todo por una omisión clara del Estado, principalmente el Congreso del Estado, pero bueno, del Estado en su generalidad, al no emitir una ley de declaración especial de ausencia, y bueno, como Maru, lamentablemente hay muchas personas que mientras no tengamos esta ley, pues sus derechos de las familias, de las personas desaparecidas, se siguen viendo vulnerados, muchas gracias Dios y gracias a todos, en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas, quienes quieran responder o preguntar sobre algo que nos hayan compartido, pues muy bienvenidos, si quieren alzar la manita podemos empezar, creo que por acá tenemos una, sí, Renata nos va a ayudar amablemente, aquí hay una y Carlos por allá también alzó la mano. Creo que pícale un poquito más fuerte. Ah ya, creo que ya. Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho la ponencia sobre la desaparición, yo creo que es un problema bastante serio, incluso desde, pues desde que salió el tema de los 43 desaparecidos por allá del, si no me equivoco del año 2012, el 14, sí, con el sexenio de Enrique Peña Nieto y incluso hoy en día resuena, en las propuestas presidenciales por ejemplo de Xochitl que justo fue a la Ibero y le preguntaron qué onda, porque Andrés Manuel también había prometido que iba a resolver ese asunto, sin embargo no se resuelve. Entonces a lo que yo quiero llegar es ante la incompetencia del Estado mexicano, ante estas omisiones para resolver el asunto de las desaparecidas forzadas, ¿hay alguna forma en la cual un organismo internacional puede intervenir para precisamente ayudarnos a nosotros los mexicanos que parece que nuestro gobierno es inútil? Muchas gracias. Si quieres también la pregunta de Carlos y hacemos un bloquecito, también por allá atrás hay otra. Gracias. Felicidades a todos y gracias. Yo les quería más bien preguntar también a todos, ¿cómo ven las nuevas tecnologías, la potencia que pueden tener las nuevas tecnologías como un instrumento, como una posibilidad de acompañamiento, de visibilización, de denuncia, de formar parte de estos hechos performáticos desde otro punto de vista, ¿cómo lo ven y desde dónde creen ustedes que sería lo más sensible, lo más sensato, digamos, utilizarlas? Gracias. Creo que hay otras dos, si quieren esas cuatro y respondemos y otras dos y otras las que vengan. Primero, pues muchas gracias por la ponencia y yo quería preguntar qué pasa o qué procede con esto que está pasando de que justo se desaparece dos veces, se borra ya del registro de desaparecidos, siento que eso ya es todavía violencia sobre violencia, pero todavía no logro entender qué procede después de que todavía desaparece, la persona todavía se borra del registro de desapariciones. Sí, muchas gracias. Yo también, bueno, felicito el trabajo de cada uno de los ponentes y me llama, creo que es muy importante esta distinción que se hace entre los fenómenos de violencia, de desaparición forzada de la década de los 70, etcétera, en el contexto de guerra sucia, con los fenómenos de desaparición forzada de los últimos años. Quisiera preguntarles si están de acuerdo en que son dos contextos diferentes, lo pregunto porque hay algunos colegas que estudian este fenómeno, yo he tenido alguna discusión con ellos porque algunos afirman que hay un continuum de violencia y que, pero, o sea, claro, en el sentido de, pues sí, objetivo, pues sí ha habido, sigue habiendo desapariciones, el detalle es que el contexto, creo yo, así como lo presenta Marcos, Marcos Terán, pues son, hay elementos diferentes y entonces ese continuum de violencia aunque parezca lo mismo, pues creo que en el fondo ya no es lo mismo, pero bueno, eso es un, lo pongo ahí como una pregunta, no sé qué opinen ustedes y la otra, y la otra también, pues yo, también, no sé si quieran tocar un poco el tema de la esperanza porque se ha tocado el tema de, pues el fenómeno de la desaparición como un drama, como hay unos, hay un análisis muy bueno, ¿no?, sociológico, semiótico, muy interesante y histórico y demás, pero creo que no se ha tocado mucho el tema de la construcción de esperanza, quizás está ahí esbozado un poco en el caso del acompañamiento de la clínica Minerva Calderón, pero nuevamente, ¿cómo podemos construir esperanza? yo creo que obviamente tiene que ser con las víctimas mismas son las que nos enseñan, las que nos dicen, las que están generando una inteligencia y un conocimiento, pero creo que, bueno, pues yo lo vi en el título, yo dije, bueno, a ver qué nos dicen sobre eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, pues como ustedes quieran ir respondiendo las preguntas, compañeros, compañera, ¿quién gusta resonar con algo? Sí, sí, creo que va a ser a la vez. Nos mayoritearon. Yo voy a centrarme particularmente en tres aspectos de los que puedo dar algún granito y creo que la colega y los dos colegas van a poder dar mucha más luz al respecto, pero el tema del continuum, digamos, desde la perspectiva que yo busco que no es la de la mirada historiadora, que busca establecer eso prescriptivamente, sino ver cómo significa la temporalidad de las propias personas, creo que en los antimonumentos se ve muy nítidamente cómo los colectivos y las colectivas, aunque no necesariamente sean de la época de la guerra sucia, retoman toda la carga simbólica del recuerdo de la guerra sucia para darle fuerza a su narrativa del recuerdo, incluso un antimonumento tan alejado parecería ser como el antimonumenta, también reactiva muchos de estos elementos simbólicos, porque lo que se trata para estos conjuntos de grupos portadores es de hacer visible para la sociedad que lo que decía Marcos, la transición hizo que un color se fuera y otro entrara, pero no que hubiera una transformación radical del régimen y del orden simbólico y material en el que vivimos. O sea, finalmente el Estado sigue reprimiendo de una u otra forma, sigue activo muchas veces a través de la colusión o sigue con aquiescencia a través de la omisión y permitiendo la impunidad. Digamos que el ingrediente que le suma la antimonumenta es que se trata además de un Estado con un perfil muy específico, un Estado patriarcal, etcétera, pero visto únicamente desde la perspectiva de este tipo de acciones simbólicas, para estas colectivas y estos colectivos hay un continuo más allá de señalar las rupturas. En una de las entrevistas que yo hacía a una colectiva me decían que además esta era una estrategia para intentar desfragmentar todo el campo de protesta que muchas veces se centra en acciones muy específicas y que muchas veces si se hiciera un frente común para la perspectiva de esta persona que entrevisté sería más fácil lograr incidir sobre el monstruo me decía esta persona que es el Estado. Entonces creo que por ahí yo respondería esto y la otra pregunta que voy a responder brevemente es el papel de la esperanza. Cuando yo entrevistaba a los familiares de las personas desaparecidas, claro, debo hacer una nota, en el caso de las personas que yo entrevisté de sus familiares llevan 40, 50 años con esta naturaleza, pero aún así, es decir, esto la temporalidad lo digo por el tema de procesar el trauma individual, propio, pero aún así el ánimo en el que muchas personas hablaban de su familiar no era un ánimo triste, o sea, intentaban reivindicar la alegría, la dimensión humana de la persona y creo que eso es algo bien importante, justo por lo que decía particularmente Gustavo y Jocelyn, el desgaste que les implica a estas personas hacer que los demás y las demás nos solidaricemos con su causa y haya incidencia sobre el Estado, es un desgaste serio que no solamente va y era lo que la ponencia en mi caso buscaba, no solamente se trata del desgaste para conseguir recursos y para organizar la toma de una embajada o para incidir legislativamente, también hay un desgaste para la creación de estas narrativas, de este juego simbólico, pero aún así, no pierden en la dimensión de la esperanza. La hija de una persona desaparecida de la Liga Comunista 23 de septiembre me decía a mi mamá la desaparecieron, pero justo lo radical del acto atroz que cometió el Estado, la desaparición, tiene que ser respondido simétricamente con la radicalidad de la demanda, vivos se los llevaron, que vivos nos los devuelvan. Entonces, muy interesante cómo esta persona le dio ese sentido a esa expresión y quiero cerrar reiterando algo que decía Players en la conferencia ahorita en la mañana, los colectivos se vuelven espacios de sociabilidad, se apoyan mutuamente, yo les aconsejaría ver la película, película documental, yo le diría grito, ruido, la escena donde están las buscadoras y luego viene la comida y el baile y la fuerza que tiene esa escena para generar comunidad y buscar alegría en un contexto tan desgarrador. Entonces, creo que ahí está lo importante que los colectivos siguen creando o buscando incidir en un contexto de violencia que no cesa y que les cuesta la vida o que les cuesta ser desaparecidas a las propias personas buscadoras. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con esta línea sobre, por aquí se me hizo anotaciones, sobre la desaparición de la guerra sucia y la guerra contra el narco, justo, por ejemplo, una deuda de mi investigación es que se detiene en el 85 y de ahí parte hasta el 2006. O sea, hace este periodo de transición entre el 85 y el 2006 que nos daría mucha información porque además, por ejemplo, en el 85 la DFS se desarticula, pero muchos de estos actores que principalmente eran quienes desaparecían en ocasiones, se incluyeron en las filas del crimen organizado, trabajaron para el Señor de los Cielos, etcétera. Entonces, eso ya nos da una idea de un continuum al menos de antractores. Además, a esto se suma justamente la falta de justicia transicional que no hubo ciertos castigos como hubo, por ejemplo, en el Cono Sur. Yo sí estoy, la verdad, del lado de… hay una continuidad entre este tipo de desapariciones. Por otro lado, otra pregunta sobre los organismos internacionales. Ya hubo una en 2008, justamente la sentencia de la Corte Interamericana del caso de Rosendo Radilla, justamente llevada por Afadem. Y otra pregunta sobre las nuevas tecnologías. El colectivo, por ejemplo, por amor a ellos en Jalisco, alcanzó fama mundial, la verdad, subiendo dibujos de cuerpos no reconocidos y eso permitió que muchas personas reconocieran algunos cuerpos. Y justo creo que ahí va mucho por ahí sobre la difusión del problema. Bueno, yo sería, digamos, breve y me enfocaría en tres puntos. Primero, el tema de la continuidad o de la ruptura, o sea, hablamos de dos contextos diferentes de desaparición, en realidad es un debate vivo y abierto, no solamente, digamos, en el campo de estudio de la acción colectiva, sino sobre todo en el campo de estudio de la propia historia de la violencia y de la reconstrucción de la violencia. Y en la medida en que es un debate vivo, quizá valga la pena que más allá de tomar una posición, porque no se trata de decir yo soy team ruptura o team continuidad, en realidad uno podría plantear que hay, digamos, ciertos elementos que establecen cierta vinculación entre el periodo de la guerra sucia y el periodo de diversificación de la violencia asociada al crimen organizado, que incluso es anterior a la propia llegada de Felipe Calderón a la presidencia y que tiene que ver con un problema de fragilidad institucional en el proceso de transición democrática, en la medida en que el proceso de alternancia, los procesos de descentralización de la autoridad y los mecanismos de coordinación local no necesariamente se vieron acompañados de procesos de mejora en la coordinación de las instancias policiales, cuestión que desde la transición del gobierno de Ernesto Cedillo hacia el gobierno de Vicente Fox, justificó por primera vez en la historia la idea de sacar al ejército a las calles como una forma de resarcir la falta de profesionalización de los cuerpos policiales, la falta de transparencia con la que se conducían las policías a nivel local en colusión con actores del crimen organizado y en tercera instancia también como una forma de tener un agente encargado de las tareas de seguridad que a grandes rasgos parecía tener niveles de confianza y de aceptación mucho más amplios entre la población civil que los propios cuerpos policiales. Entonces, ahí hay un tema digamos de fragilidad institucional que nos ha acompañado en este proceso de transición desde la década de los 60 hasta principios de los años 2000. Pero, ¿qué ha cambiado? Hay muchas cosas que han cambiado y creo que esa es la parte que tenemos que reconstruir entre distintas instancias. Han cambiado los repertorios de la protesta, mucho tiene que ver porque han cambiado también los contingentes, ya no se trata de contingentes que están profesionalizados por la vía partidista, por la vía de la militancia, sino que se trata fundamentalmente de contingentes que están constituidos por familiares en labores de búsqueda, pero también por otros actores que se suman o se adhieren a las filas de estas instancias prestando otro tipo de conocimientos, por ejemplo, circuitos de conocimiento y de apoyo legal, circuitos, por ejemplo, de apoyo psicológico y quizá en el menor de los casos, aunque esto parezca que estoy pateando un poco el pesebre, de trabajo académico, de gente que quiere hacer algo más que escribir papers y engrosar los puntos para el Sistema Nacional de Investigadores. Ha cambiado también el perfil de los perpetradores, es decir, tenemos un problema de juxtaposición de la violencia, es una tesis muy reconocida en el campo de investigación en el sentido de ya no solamente hay un uso o instrumentación de las fuerzas armadas para operar labores de represión de actores que son considerados como potenciales peligros para el orden público, sino que también tenemos desde disputas por recursos locales, como es el caso de los epicentros donde hay presencia de actores que se dedican por ejemplo a la actividad de la tala, agentes que por ejemplo se aprovechan o privatizan, expolian propiamente los recursos de la comunidad como es el caso del agua y de la tierra, recursos de niveles de operación del crimen organizado, solemos ponerle mucha atención a los grandes cárteles, pero también tenemos otras formas de organización, en Guanajuato es un caso muy claro por la disputa que por ejemplo hay entre apareo, una relación de simbiosis que hay entre los grandes cárteles en disputa y presencias criminales mucho menos organizadas, entonces ha cambiado esta forma de los perpetradores, pero también ha cambiado la participación de las fuerzas en tarea de seguridad y es un debate que tenemos que seguir dando de forma transversal desde la academia, la sociedad civil, pero las instancias también de disputa legal, tenemos todavía un debate vivo incluso al interior de la sociedad de la necesidad de tener agentes castrenses en las labores de provisión de seguridad en las calles, pero más allá de un debate sobre populismo punitivo, de cómo podemos lucrar políticamente con endurecer las políticas de seguridad, que esto es algo que además tiene ecos y resonancias en contextos como Ecuador o en contextos como Argentina o en contextos como El Salvador, lo que tenemos que garantizar es que existan leyes que nos permitan que ya no exista un régimen de excepcionalidad o de atipicidad de las Fuerzas Armadas y que éstas rindan cuentas a la autoridad civil. Perdón por la extensión sobre este tema. Sobre el tema de la esperanza, a ver, no quiero plantear solamente que todo es digamos drama familiar, no, hay muchos elementos nada más para no extenderme demasiado, esta investigación parte de un proyecto mucho más amplio que trata de recolectar los testimonios y la historia biográfica de distintos y de distintas activistas en distintos canales a lo largo de los últimos 20 años y qué he encontrado a lo largo de este trabajo con el que ya llevo al menos siete años haciendo entrevistas. Hay un fortalecimiento muy importante de la práctica en la propia protesta, es decir, hay una profesionalización en el activismo, una capacidad de aprendizaje para fortalecer la duración de los contingentes. Recuerden ustedes que la acción colectiva es un fenómeno excepcional, la participación política es intermitente, no tenemos un campo de activistas profesionales en la cabeza, son personas que tienen que sacrificar su tiempo y su vida para realizar este tipo de disputas en el entorno político y en la esfera pública. En esa tesitura hay elementos de capacidad, no solamente de empoderamiento de las familias, de las mujeres, también de las infancias, este es un tema muy importante que está ganando cada vez más relevancia en el propio terreno de búsqueda, el caso de las infancias buscadoras, la diversificación y ampliación del capital social y la exaltación también de otro tipo de formas de ordenar la vida comunitaria. Y termino con esto, otro de los aspectos positivos en la profesionalización tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, el uso y la incorporación por ejemplo de drones en las tareas de búsqueda o la forma en como se emplean recursos como Google Maps, el uso de redes sociales para la denuncia, la comunicación y la organización, pero también algunos dispositivos para el seguimiento y el acompañamiento de colectivos en terrenos altamente escarpados, pueden ser digamos algunas vías importantes de aprovechamiento de este tipo de tecnologías. Y cierro con una consideración, hay una transición que el Estado no ha querido hacer y que sigue siendo digamos infame en pleno siglo XXI, que es el uso de las tecnologías, ya no digamos de las tecnologías de punta, de inteligencia artificial, chat GPT-4, cloud, Gemini, no, simple y sencillamente tener una base de datos transversal, recuerden que el Registro Nacional de Población está ahí votado en una discusión que no hemos podido zanjar porque además no tenemos confianza en las instituciones, pero necesitamos una tecnología que permita tener un registro en el que no estemos sujetos al problema de la doble desaparición, un registro del que sean partícipes distintas instancias de la sociedad civil y del activismo, pero que también nos permitan transversalizar información por distintos canales. Es increíble que, ya no hablemos de casos desgarradores de búsqueda, es increíble que cuando uno está tratando de afrontar un tema básico como obtener una medicina para un familiar diabético, uno tenga que contar 450 veces el mismo diagnóstico en las distintas farmacias clínicas o hospitales privados que uno visita, como si no existiera una condenada base de datos que pudiera ser un registro accesible en las distintas instancias del servicio público, en pleno siglo XXI. Gracias. A mí me gustaría abordar rápidamente lo que mencionaban acerca de las tecnologías. ¿Qué creo que necesitamos en cuanto a tecnología? Sistematización y digitalización, empezando por ahí. O sea, no hablemos de tecnologías ultra sofisticadas, pero a mí sí me gustaría mencionar que creo que es indispensable el uso de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué sí tenemos o qué sí tienen las autoridades Big Data? O sea, eso es un sí. ¿Quién desapareció? ¿Era mujer? ¿Era hombre? ¿Dónde desapareció? ¿Qué hacemos con ese Big Data? O sea, no se ha procesado. Necesitamos que las unidades de análisis procesen todos estos datos con los que sí se cuentan. ¿Para qué propósito? Interpretar los patrones. O sea, definir patrones en los actos delictivos, ¿no? Y cómo se interrelacionan los delitos entre sí. Ahora, también, por ejemplo, en actos muy básicos como lo que es el pedir una sábana de llamadas, no la interpretan. O sea, te dan los datos conservados del celular y te dicen tal número, marco de tal número y fue en esta georreferencia. ¿Qué más? O sea, necesitamos que se instruya personal para que sepan interpretar todos estos datos con los que ya contamos y así como les decía, ¿no? Aunado a una sistematización y digitalización. Por ejemplo, hay muchas veces que nos damos cuenta nosotros de patrones simplemente por leer las carpetas de investigación y son cosas que tendrían que estar en bases de datos. O sea, si no se tienen bases de datos, es muy difícil que un ministerio público hable con otro ministerio público acerca de su caso y que se cuenten las similitudes que ellos encuentran entre ambos. O sea, necesitamos que si tenemos una simple base de datos en la cual nos podemos apoyar, que se utilice. Y bueno, nada más para contestar a cómo fomentar estos espacios de esperanza, creo que no somos los adecuados para hablar acerca de la esperanza porque la esperanza la encuentran ellos mismos a través de la unión, a través de las relaciones que van forjando, pero creo que en donde sí podemos cooperar es en escucharles. O sea, el hecho de que ellos se sientan escuchados, de que sus necesidades conforme van saliendo sean atendidas, aparte de las obvias de búsqueda e investigación, creo que aporta a que ellos no se sientan en el olvido como muchas veces se sienten con las autoridades. Pero es eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, creo que sólo logramos responder otras dos preguntas y es que hay por parte del público y si no vamos cerrando, creo que acá y allá. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Sí se oye? Sí, ok, gracias. Bueno, primero pedirle su autorización si los puedo grabar, es para una investigación, no es otra cosa. Estoy haciendo una tesis doctoral en tema de justicia transicional, que tiene un poco que ver, bueno, no un poco, mucho. Bueno, bajo ese esquema, cuando leí el título del conversatorio se me hizo muy atractivo, sobre todo porque, bueno, sabemos que hoy en día los esfuerzos que ha hecho México, México país, México Estado por establecer comisiones de búsqueda, comisiones de la verdad, que además son cosas diferentes, los, digámoslo así, pues digamos los esfuerzos que han tratado de hacer, que en todos los sentidos han sido de manera infructuosa, no hay un contexto de transición, no hay un contexto digamos real para subsanar este tipo de temas. mi pregunta muy específica es, ustedes consideran que en los contextos de violencia como el que vive México, que además es, digamos, un aspecto transdisciplinar la manera en la que se tiene que abordar, ustedes consideran que el país estaría preparado para implementar un esquema de justicia transicional, llámele como se le llame, con todas estas características que debe contener una transición como tal, porque de primera instancia pareciera que el contexto de violencia que se vive en el país, pues a lo mejor nos daría, tenemos algunos ejemplos, como el ejemplo de Colombia, que venían de un tema de contexto violento por las FARC, por el narcotráfico y demás, con algunas características muy similares a México, sin embargo, la pregunta muy central es esa, ¿ustedes consideran que México está preparado para un esquema de justicia transicional de manera integral desde las comisiones de búsqueda, la reparación o repetición, tal, 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 en el contexto actual que vivimos en el país? Gracias, creo que sólo había una pregunta por atrás, cerramos y… gracias Octavio. Bueno, me gustaría agradecer su ponencia y mi pregunta va dirigida a qué pasa después de la búsqueda si aparece la persona viva o muerta, porque puede pasar y pues básicamente esa es mi pregunta, ¿cómo procede legalmente y los que estudian estos casos sirve la investigación previa, claro, pero también su investigación sigue después de que aparece esta persona? Gracias, gracias a ambas por sus preguntas, si alguien quiere ir respondiendo lo podemos ir haciendo de una vez. como gusten, si todos quieren responder todas. De lo último que pregunta María sobre el seguimiento, creo que es bien interesante, en mi caso no lo he hecho, pero sí he leído varios artículos de colegas que hacen este seguimiento, pero es más desde el perfil de la psicología, por lo menos los textos que yo he revisado, pero creo que sería también interesante, a lo mejor mis colegas tienen noticia de algo así, yo no, pero creo que sería interesante ver también qué pasa con toda esa energía social que se genera durante la movilización una vez que aparece la persona, y respecto al caso de la justicia transicional, el debate que se abrió en Sudáfrica sobre que había primero que dejar el contexto de violencia y luego empezar las medidas de aplicación de justicia, es un paradigma que Colombia contribuyó a quebrar mucho, porque Colombia entró a tener esa discusión durante el contexto de violencia, que no ha parado, el actual presidente Gustavo Petro sigue negociando con grupos movilizados para intentar que dejen las armas y reintegrarlos a la vida social, creo que en México y hay abogadas y abogados que lo están planteando en esos términos, habría ya que empezar a tomar decisiones, pero aquí yo creo que el problema son los actores que están todavía activos en el Estado, nada más yo les sugeriría revisar un texto brillante de Adela Cedillo que es una de las historiadoras más picudas en este tema, Adela Cedillo estudiando la transición de la guerra sucia a la guerra contra el narco, detecta un personaje en común y se llama Hertz Manero y actualmente es el encargado de tramitar la justicia desde el Estado, entonces con la presencia de esos personajes Adela Cedillo ha insistido en que eso es lo que nos ayuda a explicar una cuestión de por qué no se han activado muchos de estos mecanismos. Muchas gracias a las dos personas. Muchas gracias, sobre la segunda pregunta yo tampoco estoy muy informado al respecto, muchos trabajos periodísticos sé que sí lo han hecho ciertas personas que después de hallar sus familiares continúan participando en otras acciones de búsqueda. Sobre la otra pregunta sobre justicia transicional, pues me sumo bastante a lo que dijo Octavio, básicamente solo sumaría también la cuestión de la voluntad política, igual y algunos elementos constitutivos del régimen que le denominan como la negación y la simulación que justamente nos impuide llegar a esos puntos. Súper breve, en las propias trayectorias de activismo vinculadas al tema de la desaparición, usualmente el motivo que menos aparece como un tema digamos de deserción o de inacción es que la persona encuentre los restos de su familiar. Entonces, digamos, hay un elemento importante de continuidad en términos de que a diferencia de una interpretación digamos resultadista de las personas solo se movilizan para encontrar a su familiar, no, las personas se movilizan por un sentido mucho más amplio de justicia. son muy pocos los casos en donde en realidad ocurre digamos este proceso de desmovilización o de desvinculación con los colectivos una vez que se encuentra al familiar con vida o sin vida. Y sobre el tema de la justicia transicional, en realidad no tengo mucho más que añadir de lo que han dicho tanto Octavio como Marcos, lo que sí es importante plantear es que probablemente el primer paso importante para establecer una discusión sobre justicia transicional es lograr al menos un acuerdo mínimo para tratar de entender cuál es el sentido de la violencia y de los mecanismos digamos de restitución y no repetición y estamos en un país donde de hecho como hace rato lo comentábamos en donde todavía seguimos discutiendo si hay digamos una continuidad o una ruptura en la producción de la violencia y donde no hay necesariamente un discurso unívoco que todavía está en disputa por parte de partidos políticos y distintas autoridades me parece que se vuelve muy difícil tratar de pensar en un mecanismo que pueda ser implementado al menos en el corto o en el mediano plazo pero aún así justamente retomando algunos de los trabajos que se plantean en el Colegio de México eso no implica que no tengamos que empezar a tratar de pensar en cuál sería la ingeniería institucional y la lógica de procedimientos a partir del cual genera esta implementación no solamente para pensar en resolver los problemas de violencia que han acontecido en el pasado sino para tratar de atender cuáles podrían ser algunas de las fallas y garantizar la no repetición de este tipo de actos en escenarios futuros en la historia de México para contestar a tu pregunta de qué pasa cuando se encuentra alguien vivo o muerto pues cuando lamentablemente se encuentran los restos de una persona pues el protocolo homolegado de búsqueda así como los lineamientos internacionales hablan de una restitución tigna o sea de la entrega del cuerpo a los familiares y bueno posterior a que ya se hace esta entrega y en continuidad se tiene que seguir ahora por el delito de homicidio entonces si en un primer momento lo está investigando la fiscalía de desaparición y bueno se pasa a la fiscalía que conozca del delito de homicidio cuando se encuentra una persona viva pues primero se tiene que hacer la presentación ante la autoridad ministerial para cerciorarse de que verdaderamente es la persona tiene que haber una identificación plena y dependiendo de lo que diga en su entrevista de lo que testifique si se va a poder seguir por otro delito o no por ejemplo si la persona te dice es que a mí me captaron con fines de trata pues bueno se tendrá que redirigir la investigación pero pues es dependiendo la situación bueno pues con eso vamos a ir cerrando el día de hoy muchísimas gracias a quienes permanecieron hasta el final les agradecemos por su tiempo por su escucha a ustedes pero pues también a los compañeros que hoy estuvieron aquí y a ellos que estuvieron aquí compartiendo su palabra y su experiencia pues esperando que justo se puedan seguir construyendo alternativas pues para seguir acompañando desde un lugar cuidadoso y ético y también pues para pensar en clave de esperanza estos procesos que en tanto que las familias nos están enseñando tanto pues de dignidad también ¿no? entonces les agradezco a todos por sus palabras por compartir y con eso vamos cerrando el día de hoy les traemos también unos diplomas que ahorita mismo les voy a entregar y con eso iremos cerrando solo espero encontrarlos ahora mismo bueno para todos es muchas gracias para todos es este reconocimiento que pues no solamente lo hace el instituto pero bueno este lo emite el instituto de derechos humanos Ignacio Yacuría pero también este evento se hizo en coordinación con gracias con el departamento de ciencias sociales y el área de reflexión universitaria les reconocemos a todos ustedes a Marcos a Gustavo a Octavio y a Jocelyn por su valósia participación como ponentes en este conversatorio desaparición forzada y acción colectiva construcción de esperanza en contextos violentos muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Marcos no gracias a ustedes gracias Gracias.